No, de hecho ni siquiera nos considera como parte de ellos, o sea, es importante que Vialidad se dé cuenta de que los ciclistas también son parte de Vialidad, que se hagan campañas para realizar ciclista y que se tomen un poquito más en cuenta. No, fíjate que casi esta administración ha sido casi nunca el orgullo que hemos tenido, casi todo se hizo con la administración pasada, incluso la caciclista que se había casi comprometido que habíamos diseñado y todo, pues se nos quitó, se cerraron las puertas y ahí se viene pues abandonada. Yo soy Rodrigo Revilla, de Chihuahua en Psicoterapia. Gracias.